El ex candidato a la presidencia municipal de Valle de Chalco por la alianza va por el Estado de México, Ramón Montalvo, al contabilizarse el total de las actas de la pasada elección, admitió que las turnas no le favorecieron. Hoy puedo decirlo a nombre de mis compañeros y a título personal, porque Valle de Chalco debe dar un mensaje de madurez política y en lo que respecta a mi persona y al partido al cual yo represento y al nombre de quienes integraban esta alianza, hoy reconocemos públicamente los resultados de la elección del domingo 6 de junio y lo reconocemos con toda la madurez del mundo, porque lo único que queremos es que le vaya bien a Valle de Chalco. En conferencia de prensa reconoció como presidente municipal electo al candidato por Morena, Armando García Méndez, a quien le pidió enfocarse en el tema de la seguridad de los vallechalquenses. Desde aquí quiero indicarle al presidente municipal electo y que en próximos días seguramente estará en función nuevamente, que de parte de nosotros como el partido de la revolución democrática, sin duda alguna va a tener la tranquilidad de llevar a cabo su gobierno sin ningún problema. Y desde aquí, desde este momento, le deseamos la mejor de las suertes por el bien de Valle de Chalco y le pedimos encarecidamente que atienda las necesidades de nuestro municipio, que atienda lo que en su momento en campaña ofreció y que atienda lo más importante, el tema de la seguridad. Habló sobre los incidentes ocurridos el pasado domingo con el regidor Pablo González Carrillo, quien fuera víctima de un intento de secuestro. Por lo que dijo, la investigación queda en manos de las autoridades pertinentes para esclarecer el incidente. La autoridad va a ser la que va a resolver, pero lamentablemente pues sí, el regidor en su momento tuvo un ataque, un intento de secuestro, hay una denuncia de por medio, hay detenidos y no solo eso, cosas que no se dicen en los medios, pero días atrás ya había habido, un día por la noche ya había habido dos agresiones en propiedad privada con balazos, intento de agresiones ya de ese nivel. La pregunta es, ¿dónde está la policía? Finalmente, Ramón Montalvo agradeció a los habitantes de Valle de Chalco ejercer su voto, reiteró que seguirá apoyando a la ciudadanía desde otra trinchera y seguirá trabajando en la política. y espera la siguiente contienda. Reportó para Canal 6, Cecilia González.